Hola... Hey, ¿por qué no me hablas? Me tienes miedo, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Hueles a hembra! ¡Qué rico! ¿Qué pasó, Pikachu? Pika Pika... ¡Oh my god! ¡Estoy tan orgulloso por tu bebé! ¡Estoy tan feliz! ¡Ahora somos papás! ¡Wow! ¡Ahora soy papá! ¡Hola! Mi cosplay es del jefe maestro Es poco original ¿Dónde eres? Hola, soy la novia de Batman en bikini ¡¡¡CARAJO, QUÉ ÉPICO!!! Papá, necesito ser pipí Hijo... Tú y yo no... ¿Quién es tío? ¿Cáiste mi trampa, señor gato? ¿Sabes? Siempre has sido un hijo de la chingada. Es hora de componerte con una terapia especial. La orinoterapia. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me cansé de ti, Shaggy, ahora tengo novia. Olvidó a Shaggy y Scooby maga el primer mes al g... Lo siento, Shaggy. Ella me calló. ¿Es Scooby Galleta? Ya caducó, Irma. ¡Hijo, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás demente? ¿Por qué te quieres decir a muerte? No te preocupes, papá. Yo estoy... Yo estoy bien. Mi amigo está por allá. ¿Qué? Por favor, dame una oportunidad. Estoy intentando hacer el indicado para ti. Perdóname, cielo. Pero el indicado ya llegó. ¡Es mentira lo que dicen de mí! ¡Todos son mentiras de este sujeto! Mira, Dunn, tal vez no te tirarían tanto odio si no dijeras tus tonterías sobre razas y comentarios mosígenos. Es mi opinión. Si no piensas como yo, te tiraré a qué maldito pri... ¡Je, je, je! ¿Buen culo, calamarillo? ¡Je, je, je! ¿Qué calamarillo? ¿Buenas partes, calamarillo? ¡Ven aquí el recobaste, rubbing! ¡Bésame! ¡Que el merda! ¡Babe esponja! ¡Yeah! ¡Que la merda! ¡Oh, cariño! De digas. ¿Listo para la ronda 2? ¡Oh, oh, oh, no! ¡Fackglove! ¡Que no me doy Fackglove! ¡Suscríbete al canal!